Para nosotros es perfecto que en el mes de septiembre se esté lanzando la tarjeta joven porque sabemos de que esto va a beneficiar con muchos descuentos a nuestros jóvenes de la ciudad de El Alto. Porque con él van a poder acceder a descuentos, incluso van a poder ir al cine, van a poder acceder a becas, medias becas en universidades, van a tener también descuentos en patios de comida, centros de distracción, distintas oportunidades que se brindan a los jóvenes que aprovechan este mes de septiembre para que puedan compartir con toda la juventud. Se tiene descuentos del 10, 20, 30, 40 y 50% en las distintas instituciones. También que aprovechen, sabemos de que es un mes de resfríos, entonces de que vayan a los centros de salud también porque les brindan estas oportunidades, que vayan a hacerse las revisiones, los ITS, que es algo tan común en esta edad que nosotros estamos. Entonces que aprovechen todas las oportunidades que se tienen. Los invitamos a que pasen por la unidad de la juventud ubicada en el Hachauta para que vengan a obtener su tarjeta joven totalmente de manera gratuita. Secretaría Municipal de Educación y Cultura del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.